Hola, ¿qué tal? Soy William Santiago Sánchez. Esto es lo que puedo hacer como locutor. Rauca Diaga, Dinga Stilla, ¿me entendiste? Esto es Zapoteco de la región del Istmo de Tehuantepec y significa bienvenidos. Y esto es mi demo de voz. En este buen fin, ven y activa tu moto nueva con nosotros. Centro de servicio autorizado Itálica, Motos Osorio. Les ofrece los siguientes servicios. El CA09 Tehuantepec te invita a ser parte de la comunidad estudiantil de nivel medio superior. Inscríbete a partir del 4 al 16 de septiembre y sé parte de nuestro alumnado. Ven, te esperamos. El CA09 Tehuantepec te invita a ser parte de la comunidad estudiantil de nivel medio superior. Pero ya, no, 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 eso es lo que pasó. Y no, 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 que, no, 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 no. Gracias por ver el video.